La báscula. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en esta tarde en la báscula con el doctor Guillermo Cepeda Lecuona. Es tema de gobernanza. Hoy hablaremos sobre ya los 13 años de juicios orales en México. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar por acá. Muchas gracias, doctor. El doctor Guillermo Cepeda Lecuona, déjale un poco de contexto, participó en el primer congreso latinoamericano del sistema penal acusatorio ciencias forenses y derechos humanos. En este escenario, en este marco, el doctor Guillermo Cepeda presentó esto que le comentaba, 13 años de juicios orales en México. Y la pregunta es, ¿están cumpliendo los objetivos del sistema de justicia penal de corte acusatorio? Es un seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal acusatorio, un estudio que ha realizado el doctor Guillermo Cepeda, director de jurimetría y además investigador del colegio de Jalisco. Doctor, pues platícanos de este primer congreso latinoamericano del sistema penal acusatorio, ciencias forenses y derechos humanos. Y bueno, ¿en qué contexto se llevó a cabo este congreso? Sí, bueno, fue una iniciativa de un diputado federal, Víctor Sánchez, y convocó, fueron en tres sedes simultáneamente, en la Ciudad Judicial, la Universidad del Valle de México y también la Universidad de Guadalajara. Aquí se hizo un seminario, vinieron personas de diversos países de España, de Costa Rica, Argentina, Argentina, estuvo Carla Pratt, José Daniel Hidalgo, varios especialistas. Y bueno, realmente uno tenía que elegir por ir a una u otra de las sedes porque eran muy buenas todas las conferencias. Y yo creo que es muy oportuno porque ahora que se está cuestionando si no sirven los sistemas, si hay que volver atrás, pues es un muy buen momento para hacer un alto camino, evaluar. Y también esta semana se está desarrollando en la Ciudad de México las quintas jornadas de juicios orales en la Universidad Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Han sido este día 7, 8, 9 de junio. Y también ahí hemos presentado el día de ayer los resultados de esta investigación. Lo que hicimos básicamente fue qué objetivos tiene el nuevo sistema de justicia penal. Se están consiguiendo y con indicadores. Precisamente generamos una batería que ya hemos comentado aquí y que alguna vez se aprobó por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Son 41 indicadores que nos permiten saber la temperatura, presión arterial de este paciente llamado Nuevo Sistema de Justicia. Y bueno, la buena noticia que podemos dar es que es sin duda un mucho mejor sistema que el anterior. Lamentablemente lo que teníamos antes es indefendible. Era un sistema que subsidiaba las ineficiencias de la investigación. Y bueno, el pedir que en aras de la seguridad se tritúen derechos humanos a una persona porque se le detuvo sin tener el menor elemento de prueba se le sancione. Pues no, se trata de queremos las dos cosas, queremos seguridad y queremos justicia. Y mucho tiempo en nuestro país eran 160 mil personas las que entraban en contacto con el sistema penal al año y a 40 mil de ellas no se lograba comprobar nada. Tenían que salir en libertad. Entonces, quiere decir que una una falibilidad de más del 25, 30% que anualmente se tenía, pues habla de un gran margen de error. Y lo terrible es que todavía 16 mil personas de estas 40 mil que fueron absueltas lo fueron hasta la sentencia. Y muchas de ellas, el más del 30% de estas 16 mil personas estuvieron privadas de su libertad durante todo el proceso. Entonces, el nuevo sistema de justicia es un salto cualitativo y no es pretexto el decir que es muy difícil el nuevo sistema. Lo que muestran nuestros indicadores es que hay estados donde está funcionando muy bien el nuevo sistema de justicia penal. Lo clasificamos en siete objetivos. El nuevo sistema de justicia penal busca el acceso a la justicia. Es decir, que las personas se acerquen y encuentren protección por parte de la autoridad. Busca reducir la impunidad. Esa es una de las metas de la reforma constitucional de 2008. Medimos la impunidad. Respetar las garantías tanto del imputado, de la persona que es procesada, como de la víctima. Ver si la víctima está bien representada. Ver si la víctima recibe la reparación del daño. Y sobre todo, estamos haciendo ahorita encuestas de satisfacción de usuarios. Si la víctima está satisfecha o no de la atención que ha recibido. Racionalizar el uso de recursos. Ya hemos comentado aquí que el sistema penal tradicional curaba catarros con quimioterapia. Es decir, para asuntos como accidentes de tránsito, le dedicaba a todo un sistema penal con 12 mil pesos de averiguación previa o de carpeta de investigación, con 14 mil pesos de proceso penal e incluso a veces con la detención de las personas en prisión si no podían pagar su fianza. También garantizar la certeza de los procesos. Incrementar la eficiencia en el empleo del uso de los recursos, esto que comentábamos, y recuperar la confianza del público. Todas estas intenciones de la reforma, hicimos la traducción en indicadores. ¿Cómo medimos la impunidad? Bueno, pues es ver la cantidad de homicidios que se cometieron en el país y qué porcentaje de esos homicidios fueron sancionados. Ya hemos comentado aquí que el indicador en México es una impunidad del 78% en homicidio intencional. Es decir, solo se sancionan dos de cada diez homicidios. Y bueno, hay toda una gama. Ahí ya decíamos, en la Ciudad de México se sancionan, al contrario, ocho de cada diez homicidios. Es decir, es la impunidad más baja del país con 22%. Yucatán tiene alrededor de 30% de impunidad, es baja. Y como son pocos homicidios, ha habido años que ayer también hemos comentado, en que tiene cero impunidad. Mientras que hay estados como Durango, que tiene una impunidad del 96%, es decir, apenas se sanciona uno de cada 20 homicidios. Entonces, tomamos los estados en donde sí está dándose el combate a la impunidad. Lamentablemente, también lo hemos dicho en este foro, solo cuatro estados están mejorando la capacidad de investigación. La Ciudad de México, Hidalgo, Nuevo León, son de los pocos estados que están mejorando o aumentando sus sentencias por el delito de omicidio intencional. Entonces, estamos viendo qué están haciendo ellos, ya lo hemos comentado, unidades mixtas de investigación, terminando con esta investigación epistolar, que el Ministerio Público le pide por oficio, que le pida al coronador de investigaciones, que le pida al director del área de forenses, que le pida a un perito que haga una diligencia. Entonces, eso es lo que mostramos. Hacemos un ranking de los estados, cuál es el que tiene menor impunidad, cuáles son los que tienen más. En el acceso a la justicia, la capacidad institucional, el promedio en México es de ocho ministerios públicos por cada seis mil habitantes. Jalisco apenas tiene 4.5 por cada seis mil habitantes. Sí, abajo de la media. Y esto se nota porque la carga de trabajo es muy alta. Cada ministerio público en Jalisco recibe anualmente 640, en promedio, carpetas de investigación. Obviamente es complicado hacer una investigación plena. Se supone que hay mecanismos para discriminar, para seleccionar casos y para canalizarlos a salidas alternativas, pero aún así, de esas 644 asuntos que le corresponden, en promedio apenas alcanza a resolver 44 cada uno de estos ministerios públicos. Entonces, son de los ministerios públicos, es el sexto o séptimo que más producción tienen, pero tienen también mucha carga de trabajo. Entonces, estos se miden en el acceso a la justicia. Las denuncias, también ya hemos comentado que en México solo se denuncian 9.8 de cada 100 delitos, se reportan. La mayoría de ellos no se reportan por desconfianza en las autoridades. En Jalisco solo se reportan el 5.8 de los delitos. Entonces, para cada indicador presentamos cómo van los estados y hay un grupo selecto de 6, 7 estados en donde están funcionando muy bien. En justicia alternativa tenemos el ejemplo de Baja California, tenemos el ejemplo de Chihuahua, de Oaxaca, de Guanajuato, donde está funcionando muy bien la justicia alternativa, también ya lo hemos comentado alguna vez. Y hay otros estados, como el Estado de México, como Jalisco, que apenas resuelven el 2%, en el caso del Estado de México, el 1% por mecanismos alternativos. Cuando las cifras nos dicen que de los delitos denunciados, aproximadamente el 30% se podrían resolver por mecanismos alternativos. Como también ya hemos comentado, es algo voluntario en que ambas partes tengan la disposición de llegar a un avenimiento. Por eso no podemos exigir que el 30% se resuelva. Pero sí la experiencia dice que las personas que son invitadas a acudir a los centros de mediación, acude entre el 50 y el 70%. Un 70% es muy buen porcentaje. De los que acuden, el 80% suelen arreglar sus controversias. Entonces, quiere decir que sería muy válido esperar que en Jalisco estuviera por encima del 15% o 16% de los asuntos que ingresan a la Fiscalía, se podrían estar resolviendo por mecanismos alternativos. Nos estamos conformando con 2.2%. Entonces, en cada rubro se analiza quién está bien, quién está a la mitad del pelotón, aquellos que van marginalmente y aquellos que realmente están muy rezagados en el tema de justicia alternativa. De hecho, en este estudio que realizaron, doctor, se tomaron en cuenta 41 indicadores. Así es. 16 de ellos que están en operación, que son de operación básicamente, y 25 de resultados. Vamos a seguir platicando sobre este tema que desarrolló en la Ciudad de México el doctor Guillermo Cepeda. Luego de esta pausa, regresamos a la báscula, el tema gobernanza. La báscula. La báscula. Bueno, continuamos con el doctor Guillermo Cepeda Lecuna. En la báscula, el tema es su participación en el primer Congreso Latinoamericano del Sistema Penal Acusatorio, Ciencias Forenses y Derechos Humanos a 13 años de los juicios orales en México y este nuevo sistema de justicia penal. Doctor, son 12 estados, básicamente lo reflejaste en este estudio que presentaste en la Ciudad de México. Pues son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. Los que más o menos se puede establecer que llevan un mayor avance en la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Y Jalisco, porque son dos estados, pero no aparece Jalisco. Sí, porque Jalisco, como sabemos, fue de los últimos que sí que el último día de mayo del dos mil dieciséis ya entró en la zona de Guadalajara. Entonces, todavía muchas de sus cifras apenas están. Las cifras que tenemos de Jalisco son las de las de Puerto Vallarta, las de Zapotlán, la de Los Altos, los los las regiones del estado que están en el nuevo sistema de justicia durante dos mil quince y el primer semestre de dos mil dieciséis. Entonces, pero aún así, sacamos los porcentajes de las carpetas de investigación en que se estaban realizando en el estado. En ese entonces apenas eran alrededor de seiscientas carpetas de investigación. Ahora ya en el dos mil dieciséis se amplió el universo alrededor de, bueno, de las carpetas de investigación que son judicializadas, el uno punto cuatro por ciento. Entonces ya está incluyendo. El siguiente año ya tendremos pues todos los estados a toda su a toda su capacidad. Pero ya bien, medidos y evaluados, algunos todavía están en proceso, que es lo que mencionábamos anteriormente. Efectivamente, sí. Y bueno, otra de las de las medidas es la de respetar las garantías de las víctimas. Estamos viendo cuánto se repara el daño. En siete estados estamos haciendo encuestas de salida. Les preguntamos la satisfacción de los usuarios. En el caso de Baja California, el noventa y cinco por ciento dicen estar algo o muy satisfechos de la atención recibida. Entonces también eso se checa. La reparación del daño y el tema también de los derechos del imputado, las defensorías públicas, qué porcentaje de las personas acudan a las defensorías públicas. También muy importante es que ya hay muchos ejercicios de cualitativos. Por aquí hoy damos una realidad estadística. Es decir, veintiséis mil casos se resuelven por justicia alternativa en Guanajuato. Qué bueno, pero hay señalamientos de que en algunos casos se presiona además a las personas. Esa ya es una investigación cualitativa y hay universidades. Aquí en Guadalajara está el Observatorio de Justicia y ya el ITESO está haciendo el trabajo en que los alumnos, en los que se llaman PAP, Programas de Aplicación Profesional, vamos los profesores con alumnos y presenciamos audiencias. Y ya ahí comentamos, tomamos una pauta, si el defensor, si el Ministerio Público pide prisión preventiva y el defensor interviene, argumenta o no. También se está registrando en Jalisco una alta incidencia de procedimientos abreviados. Es decir, pocos casos se van al juicio oral y generalmente el Ministerio Público está negociando el procedimiento abreviado prometiendo una sanción menor para que la persona pueda conmutarlo por una multa. Entonces, todos esos temas de política criminal también se analizan ya en estudios cualitativos. Alguna evidencia estadística nos puede dar evidencia cualitativa. Entonces, también estamos en esos temas trabajando. Doctor, hay un dato aquí que aparece en el estudio que realizaron ustedes. 59% de los recursos dedicados a los delitos menores no violentos se ejercen ahí, mientras se escatima en prevención y atención a víctimas de violencia. Es decir, se destina más ya a los delitos menores no violentos que a la prevención. Así es. Más o menos en ese rubro va. Es de las promesas del nuevo sistema de justicia. Justo es uno de los datos cualitativos que comentamos. Esto se refiere a la sentencia. Es decir, una sentencia de menos de tres años de prisión en el contexto mexicano, a lo cual en otro país sería una sanción grave. En México, una sanción de menos de tres años se puede considerar que es un delito menor. Para darnos una idea, en Jalisco, un robo agravado, es decir, con violencia, un robo a casa habitación, un robo a negocio, robo a mano armada, todo lo que sea un robo con algún agravante, robo de vehículo, la mínima es de ocho años de prisión en el Código Penal de Jalisco. Entonces, si tú tienes un robo que se sancionó con menos de tres años, quiere decir que no se pudo acreditar ninguna de las agravantes. Por eso nosotros observamos esta variable. ¿Qué porcentaje de las sentencias son de menos de tres años de prisión? Bueno, antes de la reforma de ese estatus que tú comentas, el 59% de las sentencias en México eran de menos de tres años y había, como en todo nuestro país, una gran dispersión. En Tamaulipas, lamentablemente, cuando hablamos de Tamaulipas, pensamos en carros incendiados, en extorsión, en la presencia del crimen organizado y, sin embargo, en Tamaulipas, el indicador que nos daban era que el 89% de las condenas eran de menos de tres años. Es decir, pareciera que los servicios de justicia no tienen nada que ver con las demandas de seguridad. Los delitos que más afligen a los tamaulipecos no eran los que estaban llegando en la misma proporción a las salas de audiencias. Entonces, por eso le damos seguimiento a este indicador y, afortunadamente, ha bajado. Antes era el 59%, ahora ha bajado a menos del 25% las sanciones de menos de tres años. ¿Qué quiere decir esto para efectos prácticos? Que ya delitos como daño impropiada ajena, accidentes de tránsito, lesiones culposas, es decir, no intencionales, también muchas de ellas en accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, ya no llegan a un juicio penal, ni mucho menos a una sentencia. Imagínense una persona que quede con un antecedente penal porque tuvo un percance automovilístico, sin traer seguro y recibe una sanción de daño impropiada ajena, de ocho meses de prisión, que se conmutan por multa y, sin embargo, ya queda con un señalamiento de un antecedente penal. Entonces, el nuevo sistema de justicia dice, no, estos canalízalos a la justicia alternativa, a la suspensión condicional del procedimiento, renuncia como autoridad a investigar y criminalizar esos actos. Es decir, hay muchas salidas alternativas para que los casos que lleguen ante un juez, después de esta investigación y después del proceso penal, si ya hay una sentencia, se busca que sea para delitos realmente de alto impacto. También, obviamente, una persona por un accidente de tránsito, si una de las partes no quiere irse a una conciliación, pues no se le puede obligar, pero tampoco se le va a imponer una sentencia penal a su contraparte. Tiene la posibilidad de que si repara el daño, irse a una suspensión del procedimiento de prueba, que él evitaría quedarse con una sentencia penal. Entonces, en ese sentido, vemos con interés y con satisfacción que están bajando estas sanciones desproporcionadas para delitos menores. Y también hemos visto que la mediana, es decir, el indicador estadístico de las sanciones penales, también va aumentando. Es decir, antes de la reforma penal, en el sistema tradicional en Jalisco, el promedio o la mediana de la sanción penal era de 400 días de prisión, es decir, menos de tres años de prisión. La mediana, es decir, la mitad de las penas era de menos de 450 días, la mitad era de más de 450 días. Con el nuevo sistema de justicia se ha ido desplazando a 600, a 700, lo que quiere decir que los casos que están llegando a sentencia son realmente de mayor impacto. Porque a pesar de que en Jalisco, por cada juicio oral, todavía hay siete procedimientos abreviados, lo que procedimiento abreviado, para informar a los televidentes, es una reducción de la sanción a cambio de que la persona diga, reconozco los hechos, si soy el responsable, y a cambio de evitar que un caso se vaya a juicio oral, donde el perito tiene que estar esperando dos o tres días, en vez de hacer autopsias, está esperando pasar a declarar y a defender su peritaje en una audiencia oral, a cambio de abreviar estos tiempos y de ahorrar recursos, el imputado recibe una pena disminuida, si va a recibir nueve años de prisión, recibe seis, y esto a lo mejor le permite en tres años pedir una libertad. Entonces, con ese incentivo, las personas cuando realmente cometieron el delito, dicen, bueno, si reconozco que cometí el delito, y se da esta reducción, a pesar de que en Jalisco, por cada juicio oral, hay siete procedimientos abreviados, el promedio de las sanciones sigue subiendo, quiere decir que realmente están llegando delitos de mayor impacto. Sí, y siempre está proliferando más la cuestión de conciliación, o la justicia alternativa en este caso. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el doctor Guillermo Cepeda Lecuona. La Báscula La Báscula Bueno, continuamos con el doctor Guillermo Cepeda Lecuona, y hablando del nuevo sistema de justicia penal, a trece años de su implementación, en una ponencia que presentó en la Ciudad de México el doctor. Hay una radiografía de los delitos denunciados, doctor, en la zona metropolitana, con base a los estudios que ustedes realizaron, jurimetría del Colegio de Jalisco, en nueve municipios relacionados con las denuncias presentadas. Durante todo el dos mil dieciséis se presentaron setenta y seis mil cuatrocientas sesenta y nueve denuncias, y lo que veo aquí en esta gráfica es que el veintiocho por ciento de estas se pudieron haber resuelto mediante los nuevos métodos de justicia. Sin embargo, no fue así. Explícanos esta radiografía que ustedes realizaron. Sí, es muy importante hacer esa radiografía delictiva, porque muchas veces cuando decimos delitos, inmediatamente como sociedad pensamos en los delitos que realmente nos están robando la calma, los delitos de robos a mano armada, el robo de vehículos que se ha disparado también a mano armada, pero si analizamos con lupa los reportes, el treinta y un por ciento sí obedecen a delitos de alto impacto, ya sea del crimen organizado, ejecuciones, homicidios intencionales, lesiones intencionales, robos con violencia, son el treinta y un por ciento de los delitos. Luego viene una gama como del veintitantos por ciento, que son los delitos patrimoniales no violentos, algunos fraudes, algunos delitos menores, algunas tandas que no se pagan, también hay como un seis por ciento de personas que no cubren las pensiones alimenticias, hay también como un nueve por ciento de entre daño impropiado ajena y lesiones culposas, hay una amplia gama de delitos que podemos clasificarlos por realmente la afectación que generan a las víctimas y a la sociedad. Aquí vemos, por ejemplo, falsedades, amenazas, daño en las cosas, violencia no intencional, violencia intrafamiliar, narcomenudeos sexuales, también delitos sexuales, pero en realidad lo que mencionas de alto impacto social, solo el treinta y un por ciento. El treinta y un por ciento. Entonces, la promesa del nuevo sistema de justicia, que es lo que estamos evaluando, es la intención del constituyente, del legislador y de la política criminal, es los casos que no son violentos, que no son personas reincidentes, vamos a tratarlas con mecanismos proporcionados. Un accidente de tránsito, de hecho, en el futuro tendría que salir del código penal. O sea, mientras no haya el consumo de superfacientes, de alcohol, una conducción irresponsable, que son algunas agravantes que ve el código, una persona que una zona escolar donde se debe ir a treinta kilómetros por hora va a ochenta, noventa, es una conducción agravante. Cuando no se dan estos tipos de cuestiones, que haya lesiones o un homicidio, podría incluso tramitarse sin llegar a sede penal, sería lo ideal. Pero los que llegan a sede penal se pueden canalizar, si no es este tipo de cuestiones de alcohol o de conducción culpable, canalizarse a los centros de justicia alternativa, de ahí resolverse. Amenazas en Jalisco todavía no se puede mediar por el tema de que no es un delito de querella. Pero en el país, en 2016, se resolvieron 136 mil delitos por mecanismos alternativos de solución de controversias. De esos 136 mil delitos, en Jalisco, solo 2 mil 200 se resolvieron por esta vía. Es decir, que de las 76 mil 469, solo 2 mil que tú mencionas. Sí, sí, aproximadamente unas 2 mil se resolvieron por estos... Que es el 2% más o menos. Sí, del 2.2% de todo el Estado por esta vía. Entonces tenemos mucho, se puede hacer mucho en esta materia. Entonces la promesa del nuevo sistema era, quitamos los casos no violentos. Obviamente, no es que estemos desestimando. Obviamente, quien presenta una denuncia para él, esa denuncia es la más importante de la Fiscalía. La considera la sociedad de alto impacto o no. Pero que sí sea una solución proporcional, adecuada. Se le repara el daño. Y si alguien nos impactó nuestro vehículo, pues sí, desde luego nos hizo pasar una mala mañana. Nos dejó sin vehículo varios días, pero no es para que amerite cárcel. Es decir, va a tener que responder, va a tener que enfrentar los gastos de la reparación del vehículo o cubrir con su seguro. Pero eso se puede resolver en una negociación. Y entonces, lláuramente, el tema penal se deja para procesar delitos como robo, delitos donde ya hay una intencionalidad. Y aquellos en los que hay violencia, definitivamente, se tienen que llevar ante un juez y concluir hasta con una sentencia. Doctor, pues básicamente falta mucho en este tema porque de esas 76.469 denuncias en los nueve municipios que ustedes hicieron esta radiografía en el 2016, pues únicamente mencionas, se resolvió el 2.2% por métodos de justicia alternativa. Cuando de estas 76.469, quizá el 28%, con base al estudio que hicieron ustedes, pudo haberse resuelto con estos métodos de justicia. Es decir, que hay como un rezago de 26%, ¿no? Efectivamente, y una frontera de posibilidades de hasta el 26%. Sin embargo, aquí en Jalisco solo el 2.2% se está resolviendo por mecanismos alternativos, solo 1.7% por criterios de oportunidad o por no investigación de la facultad de no investigar. El Ministerio Público tiene esa facultad con el nuevo sistema. Si se captura la información, se hace el mapa, se hace una georreferenciación del delito, pero dice el Ministerio Público, no tengo información suficiente. La persona me dijo, me robaron el monedero, no sé dónde, no tengo ningún indicio, ninguna persona que pueda ser sospechosa. Entonces, lo archivo mientras hace ese caso. Y si llega a aparecer una información, se le habla, en el caso de Mexicali o Monterrey, se le llama a la persona, oiga, vamos a archivar momentáneamente su caso, este es su número de carpeta de investigación, en este número usted puede dar cualquier dato adicional, no tiene algún otro dato y de pronto dice a las personas, sí, un vecino mío tuvo un delito similar, pero ahí sí capturaron a la banda. Entonces, se toma nota y se investiga ese asunto. Entonces, en Jalisco solo 2.2% justicia alternativa, 0.7% estos criterios de oportunidad y solo el 2.9% se lleva, se inicia un proceso ante un juez penal. Entonces, la efectividad agregada de todo el sistema de justicia penal en Jalisco, ya sea por salidas alternativas o por proceso penal, es de apenas el 5.9% de los casos. Y lo que es muy desalentador, porque si solo se renuncia el 5.8% de los casos, y de los que sí se denuncian, solo el 5.9% se resuelve, ya anticipamos que la impunidad es más del 98%. Sí, y no se cumple con el objetivo de la reforma del nuevo sistema de justicia, que era, por ejemplo, evitar escalada de conflictos entre ciudadanos y también evitar procesos largos y costosos. Sin embargo, pues parece que va bien, ¿no? Aún así, con estos rezagos que hay, doctor, ¿crees que a 13 años este sistema va bien? Obviamente faltan resolver algunas cosas, pero ¿va en camino de un nuevo sistema de justicia real? Sí, yo creo que no hay vuelta atrás, sobre todo cuando se dice que el nuevo sistema es lo que teníamos antes, era insostenible. Es decir, hoy la fiscalía solo resuelve el 5.9% de los asuntos. Antes, con el anterior sistema, resolvía el 11.7%. Eran más, era el doble, pero como vemos en las estadísticas eran accidentes de tránsito, eran sobre criminalizar robos. Es decir, los delitos de alto impacto, la impunidad sigue siendo muy grande y lo que se tiene que hacer es fortalecer la investigación. Estamos viendo el colapso de un sistema flagrante adicto. Dependía mucho la policía y el Ministerio Público de que la persona fuera detenida en las primeras 72 horas de cometido el delito y se decía que se le había estado persiguiendo y entonces se equiparaba a la flagrancia. Ahora ya la flagrancia es realmente lo que tendría que haber sido siempre. Alguien que es capturado con las manos en la masa. Y si, por ejemplo, una persona, es difícil a veces de entender que una persona dice aquella persona que va allá me robó el día de ayer. Entonces, actualmente el sistema de justicia aquí en Jalisco se le dice no, pues es que no hay flagrancia, no puedo detener. No, no lo puedes detener, pero sí puedes iniciar una investigación. Hay un señalamiento de esta víctima de que esta persona con estas características o si se sabe el nombre, con este nombre, le cometió tal delito. Entonces empezamos una investigación, documentamos si hay el señalamiento, si hay algún otro elemento y se pide una orden de aprehensión o una orden de presentación para ir por esta persona que no fue capturada en flagrancia, por eso no se pudo retener, pero se arma una investigación. Entonces no es una disculpa suficiente decir no, pues no hay flagrancia. No, no hay flagrancia porque ahora las policías tienen que investigar. Claro. Y también las policías tienen ya que recibir denuncias y todavía el Ministerio Público no quiere soltar esta parte y bueno, como diría Otero, es una verdad de estadística. Por cada policía ministerial tenemos 12 policías uniformados y por cada Ministerio Público tenemos 19 policías uniformados, entonces es urgente que se deje ayudar la Fiscalía, además porque ya tiene la Facultad Constitucional de Investigar. Entonces el nuevo sistema es muy bueno, lo que no nos podemos permitir como sociedad y menos como autoridad es estar experimentando todavía, es decir, pues estamos resolviendo un 5 o 6% y hasta entre 5 años, como llegaron a ser nosotros, se van a comenzar a ver resultados. No, en 3 o 5 años se consolida el sistema. Pero los resultados tienen que ver ya. En algunos casos en Jalisco se están notando la despresurización de los endos penitenciarios era una de las intenciones del nuevo sistema y hay que despresurizarlos porque llevemos solo a la gente que lo merece, a una presión. En la actualidad en Jalisco tiene que ver más con que se ha desplomado la consignación entre los jueces el que baje tanto la presión preventiva. Pero bueno, hay otros indicadores que se deben de mejorar. Muy bien, doctor, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos en La Báscula Gobernanza con el doctor Guillermo Cepeda Lecuna. La Báscula Continuamos en La Báscula Gobernanza con el doctor Guillermo Cepeda Lecuna. Bueno, también la semana pasada la Asociación México Evalúa dio a conocer un estudio sobre prevención del delito en México. ¿Cómo se implementa? Esto fue realizado con apoyo de la Declaración de la Unión Europea en México. Se presentó un informe y fue básicamente un análisis de la prevención del delito. ¿Cómo se implementa? En tres municipios concretamente se presentó Zapopan, Guadalajara y en el Zahualcóyotl, en el Estado de México. Este estudio se realizó durante los últimos dos años y en el Programa Nacional de Prevención del Delito indicó que se atendió a 32 mil personas en 15 programas. Sin embargo, algo que encontró México Evalúa y también esta Unión Europea en México, la delegación de la Unión Europea, pues es que no hay certeza sobre los beneficiarios, doctor. Platícanos, ¿qué significa eso? ¿Quiere decir que no se implementó ningún programa y que nada más se falsearon informes? ¿Qué ocurrió? Pues lo que monitorea México Evalúa es que se ha destinado, tiene un estudio en general del PRONAPREP, el Programa Nacional de Prevención del Delito, que fueron cientos de millones de pesos los que se dedicaron a este programa y lo que ha estado señalando es que no hay indicadores para ver realmente un antes y un después. Si se suele tener un instrumento, se aplica un instrumento a las personas que reciben los cursos, las pláticas antes y otra después para ver si realmente se obtuvo un cambio en la actitud o en la información de las personas. Generalmente esta evaluación es positiva porque está diseñado para eso, para ver si se recibió la información. Lo que no encontró México Evalúa es una causalidad entre actividades de prevención y reducción de los delitos. Eso sí no lo pudo establecer. Incluso algunos indicadores que son solamente cuantitativos, cuántas personas fueron atendidas, incluso ahí citan ejemplos de personas, señoras que iban embarazadas y bueno, se contaban por dos en tándem, el bebé estaba... El bebé y la señora. ...por vientre uterina estaba recibiendo información. Entonces, ese tipo de anomalías. Lo que descubre también México Evalúa es que lo que sí está funcionando es aquellos programas que reducen vulnerabilidades. Es decir, este programa, por ejemplo, que les da a los jóvenes capacidades en Zapopan para el trabajo. Sí, ellos reportan que es una buena estrategia porque les permite insertarse en la sociedad productivamente y no quedar a merced de como carne, cañón, marata para los grupos criminales. Entonces, este tipo de programas sí los evaluaba bien. En Ciudad de Zahualcoyo, donde estaba haciendo labor de prevención situacional del delito, también encuentra un programa que se evalúa bien. el de atención a mujeres víctimas de la violencia también están bien evaluados. Pero son cuatro programas de 15. Entonces, quiere decir, 11 se encuentran como no se logra demostrar cómo esos programas están redundando en una reducción de los delitos ni tampoco en la percepción de seguridad de los ciudadanos. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, donde dos municipios fueron evaluados, llama atención de que la encuesta nacional de seguridad urbana sí presenta, a diferencia de la tendencia nacional, una reducción entre las personas que se sienten inseguras. Pero, en el tema también de Jalisco, cómo vamos, sacó que se tuvo un aumento en la percepción, es decir, contrario a lo que presentaba Inegi. Entonces, en ese sentido, pues sí, lo que se critica en México es que parece no haber relación entre políticas de prevención y no están alcanzando la reducción de los delitos. Sí, algunos de los hallazgos que en Guadalajara, por ejemplo, es que las acciones del subsidio no llegaron a la población más vulnerable a la violencia y el delito por la falta de un proceso previo de identificación de individuos con mayor riesgo. Es decir, yo puedo interpretar eso, que no llegaron a las colonias más vulnerables donde se tiene mayor incidencia delictiva, sino a estas zonas de Guadalajara. Sí, también algo que una tesis de una alumna del colegio de Jalisco presentó, era muy interesante porque dice, señala que los polígonos, aquí son seis en Zapopan, son cuatro en Guadalajara, los polígonos en los que se interviene, ya algunos son de cuatro, cinco años, entonces, qué bueno que ya se tenga un diagnóstico de estos, pero realmente se ha desplazado la vulnerabilidad, pareciera que sí se ha mejorado en estos lugares, por ejemplo, la Colonia Constitución que ya tiene una gran inversión en los espacios públicos, en los centros y se están apropiando de esos espacios públicos la población, pero hay otros como San Juan de Ocotán, como Miramar, donde ahí se está yendo la mayor vulnerabilidad, entonces, creo que debe de romperse con ese círculo de desconfianza, porque muchas veces por esa desconfianza se trazan los polígonos muchas veces, aunque la autoridad municipal lo diseña, por los criterios a veces se establecen por incidencia delictiva y no por vulnerabilidad, entonces, yo creo que lo que esta alumna en su tesis muestra es que se define la población objetivo con un criterio de incidencia delictiva, aquí es donde están los delitos y las medidas que van son prevención, prevención situacional, reducción, reducción de vulnerabilidades y muchas veces a mí me ha tocado ir a dar pláticas de ese tipo, la gente está desesperada y dice, yo no quiero pláticas, quiero que detengan a las personas, entonces, hay que ver en los lugares donde hay alta incidencia, hay que tener mayor presencia policial, sí, organización de los vecinos, sí, patrullaje, sí, investigación para hacer operativos y en aquellos lugares donde todavía no llega la incidencia delictiva pero es muy vulnerable, mejorar, así en el contexto urbano, ir a dar pláticas de reducción de la violencia para que no sean territorio propicio para que se expanda la delincuencia. Doctor, hay un dato que me llama la atención, dice, precisamente México evaluó, hicieron también una encuesta y el 60% afirmó haber sufrido algún delito, el asalto fue el más recurrente, además el 86% de los encuestados mencionaron sentirse seguros solo en su hogar y estos datos coinciden con los que recientemente también presentó el observatorio Jalisco cómo vamos sobre la percepción de la calidad de vida de los ciudadanos en zona metropolitana, son similares, por no decir que casi idénticos. Sí, aunque también hay la victimización, no sé si el estudio de México Evaluar no recuerdo, se hizo solo en estos polígonos, porque ahí la victimización es más alta, un 60% de victimización cuando en las encuestas por ejemplo de Inegi es una victimización como del 18% que es muy alta, pero quiere decir que estas zonas son altamente victimizadas, son el triple del promedio nacional y sí, en la percepción de inseguridad pues también el 85% solamente se sienten seguras en su casa y pues es muy muy alta en las encuestas de Envipe o en la de Jalisco como vamos es alrededor de entre el 65% y el 70% de las personas que se sienten inseguras, pero estas personas solamente se sienten seguras y aún así 15% ni en su casa se sienten seguros. Así es, es muy alto el índice de percepción de inseguridad. Y refleja la gran vulnerabilidad de estas personas que son muy victimizadas y a veces son multivíctimas, son personas que las asaltan dos, tres veces por por semana o por año o por año o menos una vez al año. Doctor, pues llegamos al final de la báscula en gobernanza con el doctor Guillermo Cepeda Lecuena, hablamos de los tres años de acuistos orales en México, un análisis estudio que realizó el doctor a través de jurimetría del colegio de Jalisco y este estudio de prevención del delito en México, cómo se implementa la asociación México Evalúa. Doctor, muchas gracias por estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias, siempre un gusto y bueno, aquí seguiremos tratando más temas de gobernanza vinculados con la seguridad. Así es, que es el tema, ¿no? Básicamente junto con la corrupción y la impunidad, la inseguridad. Así es. Gracias doctor y muchas gracias a usted, que pasen muy buenas tardes. La báscula La báscula